Lo último en Noticias Caracol. 12 a 28, mucha atención que falleció hoy en Bogotá el cardenal Pedro Rubiano Sainz. Rocío Franco nos tiene los detalles. La arquidiócesis de Bogotá ha emitido un comunicado manifestando de manera oficial el deceso del cardenal emérito Pedro Rubiano Sainz. Muere a sus 91 años, un hombre que nació en Cartago, Valle del Cauca. Que recorrió varias partes del país, fue arzobispo en Cali, estuvo aquí en Bogotá como cardenal primado, también estuvo en Cúcuta. Y toda esta situación redundó en el conocimiento que tenía del país. Él fue conocido por la frase del elefante en la casa cuando sucedió todo aquel escándalo con respecto al presidente Ernesto Samper Pisano. Tuvo que afrontar el tema de la quiebra de la caja vocacional y responder por ella, pero también fue el creador de la Comisión Nacional de Conciliación. Él fue elegido por el Papa Juan Pablo II como integrante de la Curia Romana. Y también participó en el conclave en el que fue elegido Benedicto XVI. Posteriormente, el cardenal Rubiano dijo que ya era momento de retirarse y le pidió al Papa Benedicto XVI que lo dejara retirarse. El Papa se tomó tres años para analizar esta renuncia y él dio un paso al costado para darle paso a otras personas. Una persona muy querida en todo el país y ya se ha tomado la primera determinación y es que su cuerpo permanecerá siempre, luego de que sea su último adiós, aquí en la Catedral Primada de Colombia. Y esta tarde se dará a conocer por parte del arzobispado colombiano cuál va a ser y dónde serán las honras fórumes.